Bueno, pues bienvenidas a todas ahí las que nos estáis escuchando a esta nueva entrevista del canal de La Caravana Roja. Hoy estoy súper contenta porque estamos aquí con Toti, que ella es la directora del documental Red Candy. Y bueno, para mí súper bonito el que tú puedas estar aquí también a contarnos sobre todo lo que implica hacer una película, un documental sobre menstruación. Esto es algo súper, súper poderoso, importante. También como el poder traer al cine a este gran canal del arte que es el mundo del audiovisual. Este mensaje tan poderoso. Así que bueno, súper contenta. Si quieres contarnos, presentarte a todas las mujeres y bueno, personas que nos están escuchando. Sí, perdón. Me llamo Toti Baches y sí, hago películas documentales. Y Red Candy es mi tercer documental. Y bueno, trabajo también en audiovisuales. Lo que pasa es que no me gano la vida con los documentales porque es muy complicado. Pero también trabajo en audiovisuales, en una redacción de televisión y es muy bonito el trabajo. Y bueno, cuando me planteé hacer la película, no era consciente de las dificultades que tendría para hacerla. Empezando por que muchísima gente pensaba que un tema tan íntimo y tan asquerosillo como la regla, no merece un acceso tan público como es conquistar un lugar en el cine. Pero yo no hice caso a estas opiniones. La mayoría de estas opiniones venían de señores, personas que nunca han tenido la regla. Así que pasé de lo que me decían y llevé a cabo el trabajo, a pesar de todo. Sí, esto es súper importante. Yo también, en base a la experiencia, cuando elegimos trabajar con ciertos temas que son tabús para la sociedad, a veces yo esto siento que es como pruebas. Pruebas en el camino de a ver cómo de firme está aún en su propósito de seguir hacia adelante con la visión, con el proyecto y decir, bueno, esto son pruebas en el camino y de ahí también discernir por dónde sí y por dónde no. Porque es cierto que no es casual que la menstruación sea un tabú y no es casual que también haya en esas trabas, ¿no? Así que qué bueno el poder también ir eligiendo, ¿no? Sí, a cada súper opinión de estos señores, yo me veía como más, me confirmaban más que tenía que hacer esta peli, ¿no? Sí, sí. Total. Era una gran motivación. Sí, es eso, ¿no? Como decir, bueno, elijo si me voy para abajo o si lo tomo como con más fuerza porque ahí hay un camino. Bueno, así que qué bueno, ¿no? También de alguna forma como si pudiéramos derribar a esas voces de eso, ¿no? Del patriarcado, de las resistencias para seguir. Absolutamente. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la semilla o qué te llevó a visualizar este documental, esta película? Esto, a mí me gusta mucho verlo así. Me acuerdo cuando vivía en Perú, una curandera me dijo, los proyectos, las ideas, las visiones están como en el lugar del mundo de las ideas y luego llegan a la tierra a través de una idea, una inspiración, una persona. Esto me inspiró mucho. Entonces, bueno, me viene preguntarte esto, ¿cómo fue esta idea que te llegó y cómo se plantó esa semilla? Pues mira, la idea me vino cuando pensé que era el momento de explicarle a mi hija qué es la regla. Yo me vi muy incapacitada porque lo único que se me ocurría era decirle, mira, vas a sangrar una vez al mes durante 40 años, mala suerte, ¿no? Pero claro, me rompía el corazón explicarle esto así porque, ay, pobrecita, era pequeña y pensaba, ¿cómo le voy a decir esto, no? Y entonces empecé, yo tenía una visión muy negativa de la regla y empecé a buscar proyectos y cositas para vendérsela mejor a mi niña, ¿no? Y eso por un lado. Y luego, por otro lado, la primera escena de la película es una escena en la consulta de una pediatra y es real. Eso nos pasó a nosotras cuando estábamos con la pediatra y yo le pregunté, ay, ¿cuándo le vendrá la regla? ¿Se puede decir cuándo le vendrá? Y ella decía, no, no lo sé, pero ya se puede ir preparando. Y la preparación nos dijo que era, pues, esconder en un neceser un par de compresas y poner el neceser al fondo de la mochila. Y ella nos dijo esto y yo me quedé tan tranquila. Pero luego, al salir de la consulta, mi hija me dijo, mamá, ¿por qué tengo que esconder las compresas? Y yo pensé, ostras, tengo interiorizado un tabú y ni me he enterado, ¿vale? Y entonces pensé, qué vergüenza, seguro que tengo otras cosas así de mal interiorizadas y no quiero dejarlo ahí. Tengo que cuestionarme muchísimas cosas y pensé, si esto me ha pasado a mí, seguro que le pasará a muchísima más gente y por eso. Esa fue la semilla. O sea, la idea me la dio, eso de explicarle a Marta qué es la regla, y la semilla fue aquella pediatra que... y reconocer que yo misma tenía los tabús interiorizados, ¿no? Sí, este punto, este proceso es súper poderoso cuando hacemos consciente lo inconsciente. Y ahí es cuando, claro, una se da cuenta de, ostras, ¿y qué pienso yo realmente de la menstruación? ¿Qué me contaron a mí? Estas suelen ser preguntas que yo le hago mucho a las mujeres que acompaño, ¿no? En este proceso también, de, ¿qué mensaje recibiste cuando eras niña sobre la menstruación? La gran, gran, gran mayoría suele ser o nada de información, o mi madre me dijo, o alguna mujer del entorno, como, bueno, ya eres mujer, ten cuidado con los hombres, te puedes quedar embarazada, como, alerta. Otra cosa también súper impactante de ver la sangre, no tener esa información y decir qué sé esto y qué voy a hacer ahora, cómo me oculto, porque son mensajes transmitidos de generación en generación desde tiempos muy antiguos para, precisamente, esta es la estrategia, ¿no? Que haya un rechazo, un tabú hacia nuestro propio cuerpo durante muchas veces al mes, durante gran parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, qué poderoso es este momento de hacer consciente lo inconsciente. Sí, absolutamente, sí, sí. Y, bueno, ahora no me acuerdo que lo que quería decir es igual, pero sí, es súper importante, muchísimo. Sí, este también suele ocurrir, ¿no? Como cuando también a veces las niñas hacen estas preguntas poderosas que nos confrontan, ¿no? Como mujeres adultas de, ¿y por qué tengo que esconderlo? Y, ¿qué pasa, no? Como, ¿qué pasa en mi cuerpo que estoy sangrando? Entonces, son esas preguntas que nos ayudan mucho a esa reflexión. Ah, sí, ahora ya sé lo que quería decir. En este contexto, que ahora, o sea, este proceso, estas preguntas que nos hacemos cada una, normalmente, al menos en mi generación, o sea, te las quedabas para ti misma y era muy difícil compartirlas, ¿no? Y ahora veo un cambio muy fuerte en esto, porque las redes sociales, por ejemplo, a pesar de tener muchas desventajas, yo creo que están ayudando mucho a no sentirte tan sola, sobre todo a las niñas, porque cuando una niña o una menstruante se hace la pregunta, ostras, ¿es normal esto lo que me está pasando? Al día siguiente, o es que ya no se lo pregunta, porque lo ha visto 50.000 veces en TikTok, y eso es genial, porque no te sientes tan sola y ves que eso es generalizado y no pasa nada, ¿no? Y ahí hay un cambio muy bueno. Sí, es cierto. Como ya también eso, precisamente el visibilizar, el mostrar también lo que es la menstruación, el ciclo menstrual, reconocerse cíclica, cada vez cuando hay más acceso, realmente yo siento que hay una gran transformación. No solo a nivel personal, en una misma, sino como a nivel colectivo, individual, social, también se va haciendo el cambio. Esto es súper, súper importante. Y bueno, y cuéntanos también qué retos a la hora, por ejemplo, de cuando ya vino esta, se plantó la semilla, pudiste ya visualizar la idea, cómo fue luego el llevarlo a la vida, ¿no? El materializarlo, qué retos te encontraste, en fin, si nos quieres contar un poquito de ese proceso. Sí, tengo que hacer un resumen porque fueron tantos los retos. Sí, bueno, he tardado cinco años a hacer la peli y, bueno, los primeros retos empezaron con la financiación porque la gente me decía que o que era un tema demasiado tabú para el cine o qué problema hay con la regla. Me decían, tú ves problemas donde no los hay. Y yo pensaba, no, sí que hay problemas y tenemos que ponerlos sobre la mesa, ¿no? Y, bueno, no conseguí financiar la peli y, bueno, lo que hice es trabajar con un equipo que, como yo, trabajó sin cobrar dinero. No me costó nada encontrar las protagonistas. O sea, las activistas menstruales son muy, claro, son activistas y quieren compartir su mensaje y eso estuvo muy bien. Y luego para visualizar la regla realmente, ahí sí que tuve problemas porque en principio yo quería grabar un vídeo diario con una niña, pero no la encontré. Yo se lo planteé a mi hija, pero con ella ya había hecho otra peli antes y ella me dijo, no, mamá, yo ya no quiero más pelis contigo, déjame en paz, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de hacer animaciones y, bueno, y ahí, bueno, se me fue la olla y creé a Menzi, que es este ser de sangre que vive en la menstruaxia, la isla flotante, donde aprende a ser acompañadora de niñas con la regla o menstruantes. Y, bueno, y eso me sirvió, esta ficción dentro del documental me sirvió para mostrar muchos tabús de manera un poco, con un poco de humor, porque es una gran comodidad poder reírse de los tabúes. En otras sociedades esto no es posible. Mira, en Irán o en otros países eso no puedes echarte unas risas con algunos tabúes, ¿no? Entonces pensé, nosotras podemos hacerlo, vamos a aprovechar esta oportunidad, ¿no? Y, bueno, salió esto, una mezcla de retratos de activistas menstruales y estos retratos se alternaban con estas escenas en la menstruaxia o en la vida cotidiana de Isabel, que al principio de la peli Isabel es una niña de 12 años a la que le viene la regla, le llega Menzi. Y hay una, bueno, toda una evolución porque al principio Isabel la rechaza, claro, y al final se hacen amigas, ¿no? Se reconcilian. Que es un proceso que, bueno, a mí me pareció, es algo que me pasó a mí y creo que le pasa, nos pasa a todas las personas que tenemos la regla, al principio piensas, ay, qué mierda, pero luego te das cuenta de que es fuente de vida y señal de salud, ¿no? Y que es muy guay tenerla, aunque sea un engorro, ¿no? O sea, intenté no romantizar la regla porque es un palo tenerla, es mejor tenerla una vez al año que una vez al mes, la verdad, estaría muy bien, pero aún así se puede cambiar esta visión tan negativa que hay de la regla, ¿no? Para empoderarnos más. Sí. ¿Y cómo fue para ti ese proceso? ¿Cómo pasaste desde el punto A al punto B? ¿Te acuerdas cómo que hubo en el medio, en estos momentos de hitos, de transformación? En mi vida personal, ¿no? ¿Dices? Sí. ¿Cómo fue tu parte personal? Bueno, yo me reconcilié con la regla muy tarde, muy tarde. Incluso, o sea, después de ser madre, más tarde todavía, porque no conectaba la regla con la fuente de vida y que la regla me decía que estaba bien de salud, ¿no? Eso no lo pillé, mira. Y el proceso de reconciliación empezó cuando con mi hija, cuando empecé a explicarle lo que es la regla y vi que, wow, que mal lo llevo esto, hay que cambiar cosas, ¿no? Bueno, y un poco antes también sí que es verdad que me empezó a gustar la regla cuando descubrí la copa menstrual. Eso me fue a mí, fue un antes y un después, pero esto era solo en la gestión práctica de lo que es la regla, ¿no? Ese fue el primer paso, que ahí ya también pensé, hosti, y eso está muy bien, ¿por qué no lo he descubierto antes? Y luego, sobre todo, la peli me hizo reconciliar, claro, con la regla, sí. Sí. Y mira, ya ves qué tarde fue. Y esa es una de las intenciones de la peli, ¿no? Que las menstruantes nos reconciliemos mucho antes con la regla. Que no, al menos cuando lo hice yo, ¿no? Y uno de los objetivos es este. A mí mi sueño es que las niñas, cuando les llegue la regla por primera vez, que vayan a clase y digan, chicas, ya la tengo, ¿no? En vez de esconderse y, ay, que no me manche, que no se enteren, que no se rían, ¿no? Esto sería lo mejor que podría pasar. Sí. Me encanta cuando uno expresa su sueño menstrual, ¿no? Es decir, como, este es un logro, o sea, y ir hacia ahí, como este sueño, esta visión, es la que sostiene el camino. Y cuando a veces pueden venir esas pruebas de las que hablamos, es como, no, me sostengo en mi visión de ver, pues eso, a niñas que puedan llegar a clase, al colegio, en sus amigas, en fin, en sus espacios, ¿no? Y que desde ahí sea como ese lugar de, oye, sí, me siento bien, me gusta, ¿no? El sentir como mi cuerpo va cambiando, porque este es la maravilla de cuando miramos hacia adentro, hacia una misma y dices, ostras, todo lo que está pasando dentro de mi cuerpo es alucinante, ¿no? Entonces, sí, para mí también es fundamental este punto en el que una empieza a hacer este proceso de reflexión, reconstrucción, y ahí es cuando surge esta nueva identidad de ahora ser una mujer que está reconciliada con su menstruación y, por lo tanto, no es solo la menstruación, es todo lo que implica. Porque, claro, es como el decir, sí, pues ahora me reconozco cíclica, ahora puedo entender cómo funciono mejor, ahora puedo también permitirme no estar en la línea recta constantemente y esto es un descanso. Absolutamente, sí, sí, es un gran cambio, es muy guay esto, sí. Sí, y claro, también yo suelo acompañar también a muchas mujeres que tienen dolores menstruales, desequilibrios ginecológicos y cómo también el conocer la menstruación y el reconciliarse con ella hay un gran cambio después en la medida, ¿no? No sé si en la película también nombras o trae, visibilizas también el dolor menstrual, lo que hay también en este sentido, ¿o qué opinas tú? Bueno, lo que en la película sí que llegamos a la conclusión, o sea, dos o tres protagonistas nos explicaron que cuando eres muy consciente de la regla te duele menos, ¿no? Y que esta concienciación o esta reconciliación incluso lo notas corporalmente. Lo que pasa es que el tema del dolor y el tema medicinal no lo toqué porque se me escapaba un poco de las manos, porque es, ahí hay un abismo, es muy complejo todo este campo y no me parecía, bueno, no me veía capacitada o que la peli pudiera estar a la altura, ¿no? En este sentido. Y lo mismo hice con la religión, conexiones entre la menstruación y la religión o en otros países, eso ahí también se me escapaba un poco y entonces me centré en otros aspectos y sí, estas dos cosas las dejé de lado porque, bueno, se me escapaba de las manos. Sí. Pero es muy importante, sí. Sí, pues como que también dentro del campo, ¿no? De la cultura menstrual hay tantos caminos desde los que se puede abordar que es muy importante, ¿no? También como el poner el foco y de ahí, pues poder también el poner, ¿no? Esta mirada. Sí. Y dices que, bueno, tuviste este reto, ¿no? En cuanto a la financiación, como ¿qué te decían? ¿Cuál solía ser la respuesta cuando tú presentabas el proyecto? Bueno, sobre todo, en resumen era esto, que no veían que un tema, pensaban que el tema no interesaba a la gente y que era, me dijeron que era un gran reto poner un tema que no es tan interesante en el cine. Entonces, claro, yo decía, bueno, es un tema que toca a la mitad de la población. Igual sí que a alguien le interesa, ¿no? Y ahí, claro, ya no había más argumentos y, bueno, y esta es una de las conversaciones más formales que he tenido, pero me han dicho muchísimas otras cosas peores. Un distribuidor que me dijo, uy, yo he nadado en muchos mares rojos, pero en este no me meto, ¿no? O sea, ¿sabes? Te decían que no y encima te soltaban una historia de estas cosas como diciendo, yo no tengo ningún tabú con la regla, yo he tenido sexo con la regla, pero no voy a distribuir tu peli. Yo, ey, perdón, no me interesa tu vida sexual, un no basta. Unas cosas, bueno, increíbles. Bueno, de estas dos me acuerdo y ahora no me acuerdo, pero la mayor dificultad era esa, que la mayoría de la gente que me decía esto eran hombres y que decían, eso en el cine no entra. Y, bueno, se equivocaban porque ha ido muy bien. Claro. Sí. Ahora estáis también haciendo proyecciones en diferentes salas, en diferentes países. Sí. Sí, mira, el estreno en Alemania fue a finales de noviembre del... No, a finales del 2021, en noviembre. Y desde entonces hay regularmente proyecciones. O sea, ya llevo más de un año proyectando esta peli en cines. Ahora son pocos, cada vez menos, evidentemente, pero continúan habiendo, continúan preguntando, oye, vamos, queremos proyectar tu peli, ¿no? Y esto es muy guay. Y en España estrenamos en mayo del 22. Y también hay menos, pero también hay alguna proyección. Mañana, no, el viernes, una en Barcelona. El sábado tenemos una en Berlín. Y a finales de marzo, en Perú, en Lima, sí. En un festival que se llama Censurados. Ah, sí. Sí, lo conozco. Bueno, como te contaba, yo estuve viviendo también en Perú. Y para mí Perú fue también el lugar, la tierra que a mí me trajo esta sanación de reconexión con mi ciclo menstrual, con lo cíclico en general. A mí algo que me pasó cuando llegué a Perú o a Latinoamérica fue el comprender también por qué yo sentía el querer ir, ese llamado, ¿no? Entonces, algo que a mí me ayudó muchísimo fue a conectar con lo cíclico en todas sus expresiones. O sea, el ritual, la conexión con la tierra, con los ciclos de la luna, estaba tan presente en lo cotidiano que yo decía, esto fuertemente me llama, quiero saber más. Y de ahí, claro, hice como esta mirada hacia de dónde vengo yo y cómo también todo este conocimiento de la ciclicidad en este territorio ha sido muy ocultado de muchos y muchos años. Y claro, en Perú, en Latinoamérica, es un conocimiento que está mucho más presente. ¿Por qué? Desde tiempos antiguos también han estado siempre haciendo este culto a lo cíclico. De ahí también pude también ver como esta conexión con cómo la menstruación es un tabú, es un asunto global, mundial, porque es una estrategia patriarcal, pero también cómo en muchas culturas y pueblos indígenas y de su conocimiento ancestral tiene que ver precisamente con honrar la sangre, con honrar también el útero como fuente creadora de vida, más allá de que sea una mujer, porque ya estamos hablando de la cosmovisión de la conexión con la tierra. A mí había muchas mujeres que me decían, y hombres también, las mujeres tenéis más conexión y más posibilidad también de transformación, de sanación con la tierra porque tenéis útero. Y esto no era cuestionado. Y decían así, y la sangre menstrual ayuda mucho a transformar y a purificar no solamente lo físico, todas las emociones que se han ido, bueno, viviendo y acumulando en el ciclo, incluso en la vida. ¡Wow! ¡Qué chulo! Sí, yo ahí me preguntaba, decía, claro, esta información es tan sumamente poderosa y empoderadora que no me extraña que, claro, de dónde se agarra también la estrategia y el sistema para intentar que esto no emerja. Entonces, qué bueno, me alegra de que en Perú también se esté proyectando. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, ya también es una proyección a nivel internacional. O sea, como que está moviéndose en diferentes partes del mundo. Sí, sí, sí. Tuvimos también una proyección en otro festival en Colombia hace poco. Sí, claro, las proyecciones son como el currículum de las películas, ¿no? Los festivales, los premios, y cuanto más haya, mejor, ¿no? Para el currículum de la peli. Sí, sí. Sí, qué bueno. Y bueno, pues también para ir así, también cerrando, cuéntanos como alguna anécdota que tú rescates como, no sé si la más, la que más te llamó la atención, la más divertida, la más sorprendente de la película. Cuéntanos como algo que tú digas, ostras, rescato esta anécdota en el rodaje o no sé. Sí. Bueno, claro, hay, bueno, pasaron muchas cosas muy bonitas y a mí me impresionó mucho la valentía de Ian, que es el protagonista que sale en la peli, que es un chico menstruante. Y, claro, él es activista y es consciente de que, ¿no? Comunicar va muy bien. Pero, o sea, aparte, a pesar de esto, de que él ya sabe lo que hace, la entrevista fue muy bonita con él y eso me marcó, o sea, fue inolvidable. Y después otra cosa que nos pasó fue en el seminario de Vulva Watching, que grabamos también en Berlín. Bueno, una de las protagonistas se emocionó muchísimo y eso también me hizo pensar, porque la teoría de Laura Merritt, que es la señora que da estos cursos de Vulva Watching, ella dice al principio de la peli, es que hay muchas mujeres que no se han visto el clítoris o la vulva, ¿no? Nunca se han mirado. Y, vale, esto me lo dijo en la entrevista y pensé, vale, pues yo no conozco a ninguna, ¿no? Que no se haya mirado. Y justo cuando fuimos a grabar, una de las chicas nos confesó que no se había visto nunca. Y, claro, eso fue también, o sea, no me lo esperaba porque además era, no sé, no llegaba a los 30 años. Y pensaba, jolín, tenemos mucho que hacer todavía porque a la gente de mi generación, pues igual vale, ¿no? Cuando yo era pequeña y había alguna operación en los ovarios o en el útero, siempre decían, le han operado los bajos, de los bajos, ¿no? No tenía ni nombre todo aquello, ¿no? Cuando yo era pequeña. Y yo pensaba que esto había cambiado un poco, pero, y sí que ha cambiado, pero podría cambiar un poco más, ¿no? Y eso es lo que me llevé de esta grabación, por ejemplo, ¿no? Que pensé, guau, esta película tiene mucho sentido, ¿no? Mira, es así. Sí, ¿no? Es también como a ella le pasó, ¿no? Es sentir esa emoción. Porque es como mirar una parte de una misma y reconocerse también desde un lugar del cuerpo. Este también es un mensaje que se suele trasladar mucho, de no te toques ahí, a las niñas, o sea, es como ten cuidado, no te toques, cierra las piernas, o sea, hay un mensaje de hay algo ahí que mejor no tocar ni mirar. Ya. Dios mío. Sí. Qué fuerte, sí. Sí, sí, es verdad. Sí. Bueno, sí, es también, ¿no? Esto también a mí me trae muchos recuerdos, sobre todo cuando también en Perú empecé con la Caravana Roja como movimiento de cultura menstrual y hacía los primeros talleres y había algo que a mí me sorprendía mucho, que también me pasaba un poco como esta experiencia de cuando me encontraba con mujeres que al momento de hablar de la primera menstruación eran algunas más mayores, pero luego otras no tanto, que decían, yo cuando me vino la menstruación no sabía lo que era, o sea, así literal, yo no sabía lo que era, claro. Y bueno, también mensajes, ¿no? Como de las niñas de la sangre viene porque hay algo que explota dentro del cuerpo, ¿no? Entonces siento también esto, como hay tanto trabajo todavía por hacer, que todas también las personas que estén escuchando esta entrevista, de alguna forma a mí me ayuda mucho sentir, no estamos solas en el camino, somos cada vez más mujeres las que estamos expandiendo la cultura menstrual, porque hay algo fuerte dentro que late, que dice, sí, esto es súper importante, claro. Y sí, es muy necesario que realmente se transforme el tabú de una vez. Sí, en la película una de las protagonistas lo dice, ¿no? Dice, la regla es un súper poder y es verdad. Estaría bueno considerarla como un súper poder en adelante, ¿no? Para empoderarnos. Sí, totalmente. Concienciarnos, ¿no? Sí, es cierto. Realmente yo a mí hubo algo que mi proceso también de descubrimiento y de investigación me llamó muchísimo, que fue el descubrir las tiendas rojas o las carpas rojas o los tipis lunares que en diferentes sociedades a lo largo de la historia eran estas construcciones donde las mujeres se retiraban a menstruar y no era precisamente como ahora ocurre porque la menstruación era símbolo de maldición o de energía negativa. Para nada era así. O sea, esto era una práctica que ellas hacían porque sabían precisamente esto, el superpoder de la menstruación. Entonces lo que hacían era, me retiro de los quehaceres cotidianos, se quedan a cargo los hombres y los adolescentes o las niñas que todavía no están menstruando, pero las mujeres junto con las chicas que ya empezaban a menstruar se retiraban y en esas carpas rojas o en los tipis lunares lo que hacían era dedicarse simplemente a estar, a descansar, porque llegaba una información a través de los sueños, de las visiones y luego la comunidad la recibía con mucha alegría. O sea, realmente querían escuchar porque ellas traían los consejos o las prácticas, las cosas que iban a hacer en todo ese ciclo hasta la siguiente luna nueva, que era cuando se iban a menstruar. Y aquí... ¡Qué bonito! Sí, sí, esto es increíble, ¿no? Igual que este sueño menstrual, ¿no? De las niñas que digan, sí, estamos con la menstruación. Yo también tengo este sueño menstrual, ¿no? En cuanto a cómo sería recuperar la tradición de las carpas rojas, de los tipis lunares y que cada mujer en su casa o incluso en las comunidades, en los barrios, realmente hubiera un espacio así. Que cada una dice, me voy a mi tienda roja, aunque sea una hora o dos, y me quedo ahí descansando, meditando y esta información que voy sintiendo la pongo en práctica después. Este es el superpoder también. Oye, es muy buena idea esto, ¿eh? Sí, sí. O, buena idea, sí. Guau, qué chulo. Sí, sí. De hecho, hay un libro que se llama así, La tienda roja. Es una novela que la escribe Anita Diamant y cada vez va habiendo más, bueno, mujeres que se animan a crear su propia carpa roja. Y de ahí yo cuando empecé a trabajar con este espacio, porque es muy sencillo, o sea, es decir, poner una carpa roja en casa o con tela roja, un pañuelo rojo o una carpa roja interior en la que una se repliega, cuando yo empecé a aplicarlo en mi propia vida y luego también a compartirlo con más mujeres, hay algo en común que es esto, ¿no? Cómo la menstruación va cambiando, o sea, más bien la menstruación no cambia, es la percepción de la menstruación. Sí, sí, sí. Así que qué bueno. Qué bonito. Guau. Sí. Pues ahora entiendo esto de la tienda, la carpa roja o todo esto. Qué bonito. Sí. Sí, sí. Desde ahora, ¿no? Sí. Como traer esta tradición. Yo he visto en festivales de música que hay activistas que van con una carpa roja, ¿no? Y, bueno, pues reparten copas menstruales o productos para gestionar la regla y también son activistas de la menstruación. Pero claro, esto, o sea, en este sentido, o sea, crear, por ejemplo, esta tienda interior o en casa con pañuelos rojos es precioso. O sea, se puede empezar, o sea, se puede hacer de una manera muy pequeña e ir agrandándolo, ¿no? Es precioso. Sí, totalmente. Qué bonito, sí. Yo ahora también, bueno, la caravana roja, ¿no? Como un movimiento de cultura menstrual itinerante. Una de las líneas también es esta, el crear las tiendas rojas itinerantes. Estuve haciendo algunas rutas y la verdad que es algo para vivirlo, ¿no? Como la experiencia de entrar en una carpa roja o en una tienda roja. Sí, sí. Simplemente, ya te digo, ya sea en grupo o cada uno en su casa. Sí. Y hay muchas formas, ¿no? Como también tiendas rojas desde el activismo. Sí, sí, absolutamente. Uy, yo me imagino cojines manchados. Claro. Y que te sientas ahí y no tengas miedo de manchar. Qué guay. Sí, es eso, ¿no? El decir, ostras, cómo sería un espacio en el que me permito también eso, ¿no? El hacer sangrado libre, el estar en conexión conmigo desde esa espontaneidad. Así que ahí estamos, sí, en el camino, ¿no? En cuanto a, para mí es súper importante, ¿no? Como la cultura menstrual es ese campo de conocimientos, saberes, prácticas. Desde diferentes corrientes y, por supuesto, a través del arte, del cine es una de ellas. Sí, absolutamente, sí, sí. Sí, qué bueno. Sí. Bueno, pues, y cuéntanos dónde podemos ver la próxima proyección. ¿Tenéis como alguna página web donde podemos encontrar el trabajo? Sí, la web se llama redcant-film.com y ahí están todas las proyecciones en los lugares, sí. Bueno, tengo que, la voy actualizando de vez en cuando, pero sí, ahí están todas las informaciones. Qué genial. Sí. Pues, entonces, ahí estaremos atentas y, nada, también ahí... Sí, y por redes sociales también hago un poquitín de trabajo. No mucho, porque no me sale muy bien, pero intento hacer cositas. Qué bien. Bueno, pues, Toti, muchas gracias también. A ti. Si quieres dar algún mensaje a todas las personas que nos estén escuchando aquí y ahora. No, pues, nada, que hay que ir al cine y apoyar estas iniciativas y ya está, nada más. Y a disfrutar nuestras reglas. Totalmente. Sí, ahí está el cambio también. Sí, exacto. Este cambio interior que luego recae hacia afuera. Sí, por mi parte también, un placer el haber estado compartiendo contigo, así conversando y, bueno, también a todas las que nos estéis viendo, aquí también, pues, súper feliz de seguir compartiendo en este canal. También, si te ha gustado la entrevista, compártela, suscríbete y también en lacaravanaroja.com, ahí te puedes suscribir para estar al tanto de todo y en la lista de correo. Así que, bueno, pues, nos vemos ahí en el próximo vídeo, en la próxima entrevista. Y nada, Toti, pues, súper agradecida de haber compartido. Un beso. Igualmente. ¡Chao!